Una educación constante asegura que tu perro desarrolle buenos modales, minimizando el comportamiento y permitiendo que su aptitud sea mucho más sencilla, pues entre más grande y experimentado esté tu perro, más difícil de cambiar ciertas actitudes y conductas hacia otras personas, así como su relación con otros perros. En este video te mostraré 5 errores muy comunes y frecuentes que se presentan entre los tutores a la hora de educar a un peludo. Así que comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo, asesor canino, experto en gestión emocional en perros con algunos conocimientos en etología. En esta oportunidad quiero mostrarles algunos errores muy comunes que me he dado cuenta con el transcurso de los años que cometen los tutores a la hora de educar a sus mascotas y que muchos de ellos fallan por mucho desconocimiento de los dueños quienes se dejan guiar por información muy errónea tanto que encuentran en internet como en televisión. Educar a los perros no es una tarea sencilla si no sabes cómo hacerlo. Esto sucede especialmente en el caso de adoptantes primerizos que cometen errores comunes que lejos de lograr su objetivo de tener un perro educado los alejan de él. Que nuestra mascota nos haga caso y sea educado en tanto con otros perros como con otras personas es lo que todo tutor responsable y bien amoroso busca conseguir. Pues bien, si es la primera vez que adoptas o ya tienes un perro pero no sabes cómo enseñarle, no cometas los siguientes errores a la hora de educar a los perros. La socialización es un punto clave en el desarrollo emocional de nuestras mascotas. De hecho, desde que nacen tienen que pasar por un proceso conocido como imprinting, que no es más que estar cierto tiempo determinado con su madre y sus hermanos, con el fin de que crezcan sanos mental y emocionalmente. Pues bien, una vez que lo tenemos como cachorro en casa, este proceso de socialización no debe frenarse, sino todo lo contrario. Tenemos que dejar que nuestro cachorro se relacione con nuestros amigos, nuestros familiares y otros perros que vemos en el parque o en la calle. Un perro socializado es un perro sano mentalmente y un perro sano es fácilmente adiestrable. Error muy común es que cuando sacas de paseo a tu mascota, no le permites que él interactúe con el entorno a su manera. Al darle a tu perro la oportunidad de utilizar su poderoso sentido de olfato, disfrutará mucho más de sus paseos. Si además a esa estimulación le añades libertad de elección, tu perro ganará tranquilidad y se sentirá mucho más relajado. No lo lleves con una correa de menos de 3 metros, ni tampoco le reprimas el poder oler o caminar por donde se le antoje. Uno de los mayores errores a la hora de educar a los perros es humanizarlo, es decir, tratarlo como una persona. Esto, además de que no ayudará en su enseñanza, es una forma de maltrato que anula la personalidad del animal. No hay que sobreprotegerlo ni consentirlo como si fuera un niño pequeño. ¿Por qué no lo son? Por supuesto que hay que cuidarlo y tratarlo con mucho cariño y respeto, pero sin exceder nunca los límites. Los perros de piso o perros de ciudad están la gran mayor parte de su tiempo en casa sin nada que hacer. Esto trae problemas de ansiedad, depresión y frustraciones. Si además como tutor estás fraternizando su etología y no le permites dentro de casa que el perro manifieste su esencia como canino, entonces estás cometiendo un gran error. Tengo un video que explico cómo desestresar a un perro dentro de casa. Les puede servir mucho. Castigar al perro con la intención de que deje de hacer algo inadecuado es la manera tradicional de adiestramiento y hay quien aún la sigue defendiendo. Esta manera de educar no acaba siempre con la conducta indeseada y aquellos canes que tienen serios problemas de comportamiento pueden responder de manera imprescindible a los castigos. Lo mejor que se puede hacer es indagar por qué tu mascota está actuando de esa manera, ya que tu perro te trata de transmitir un inconformismo y así mismo debemos tomar las respectivas modificaciones en su estilo de vida o en su entorno. Bueno amigos y amigas, muchísimas gracias por haberse quedado a ver este video. Espero esta información de que les di de los errores más comunes que se presentan a la hora de educar a un perro. Les puedo ayudar tanto a perros adultos como a perros cachorros. Algo que yo veo constantemente con clientes o gente que me pregunta es el antropomorfismo, o sea, humanizar al perro. Realmente esto es un problema muy serio, porque como lo dije anteriormente, no se debe fraternizar la etología al perro. La gente muchas veces cree que están tratando con niños y mentalizan su psicología de acuerdo al humano. Esto no se debe hacer. Los perros tienen necesidades diferentes, características diferentes. Por ejemplo, tengo tutores que les fascina estar alzando a sus perritos, sobre todo perritos pequeñitos. Los alzan y dicen, ah, a mi perrito le gusta que yo lo alce, le dé picos y mimos y no sé qué. Y uno por allá ve al perro mirando para todos lados, con las orejas atrás, bastante incómodo. Eso es otra cosa que no les gusta a los perros. A los perros no les gusta que los alcen, no les gusta que les cojan las patas, ni que les estén dando picos ni nada. Bueno, realmente aquí es inconcluso, porque la gran mayoría de perros de ciudad se han acostumbrado desde cachorros a que los tutores les estén dando picos. A mi perrita Kiara le fascina que yo le dé mimos todo el tiempo. Eso no es malo, pero si antropomorfisas, sí es malo, ¿sabes? Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque aquí se presentan grandes problemas. Si tú quieres que tu perro sea feliz, bueno, de hecho tengo un video también, por acá lo dejo, algo así, de unas maneras de demostrarle a tu perro que lo amas. Pero realmente si tú quieres hacer a tu perro feliz, hay muchas formas, muchas formas de, como ya lo mencioné, a la hora de educarlo. Permítere que explore, que socialice, que tenga retos mentales. A los perros les fascina sentirse útiles, les fascina, les gusta, a ellos les gusta. Es extraño, pero como si les dieras algún tipo de trabajo. A ellos les gusta eso. Uno de esos es explorar entornos nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, espero todos estos consejos les puedan servir. Por favor, en el canal tengo muchísimos videos sobre tema de educación canina, sencillo. Pueden ir a verlos. Realmente no es algo complicado. Simplemente de ser muy constante, de hacerlo todos los días y sus mascotas se los agradecerán. Recuerden que tengo redes sociales. Facebook, arroba Aje Canino, sin la S. Instagram, arroba Aje Caninos. TikTok también, donde constantemente estoy subiendo contenido sobre educación canina, etología y todo lo que tiene que ver con el mundo de los perros. Si necesitan una asesoría conmigo personalizada, aquí les dejo abajo el link de mi web, donde pueden ir a buscar y contactarme sobre cualquier problema de comportamiento que tengan o de buscar algún cachorro, todo lo que tenga que ver en el mundo de los perros. Muchísimas gracias por haberse quedado. Los espero en una próxima ocasión.